Deja que ruede como el aire entre las hojas También el estimado Jorge Dorio, muchas gracias por haber participado del programa Muchísimas gracias a Mavi que está preparada allí en este momento Les voy a mostrar la gacetilla que me acaba de pasar Mavi Y me dice, domingo 29 de mayo, 20 horas en el ND Ateneo Así me dijo, está la gacetilla que tenemos impresa, está calentita, recién salió de la impresora Qué malo que sos, además de alto, malo Es una forma de la maldad también Bueno Mavi, vamos a escucharte entonces y nos despedimos Escuchándote dos canciones en realidad, ¿no? Sí, cuchillos y vestida con tus besos Dele nomás Vamos Cada cosa que no haces, hacías, me duele, me duele Cada abrazo que dabas y ahora evitas, me hieres Cada beso que aunque no debieras, robabas con ganas Hoy son cuchillos que tú me clavas y que me matan Cada luz que en tus ojos cegaba, se apaga, se muere Los misterios de amor se revelan, se pierden, se pierden Cada foto en la que ya no ríes, conmigo me sacas Son los cuchillos que tú me clavas y que me matan Cierras, se olvidas, borras, se escondes, esa es la causa de mis dolores Cada minuto sin voz, en mi reloj sonó Cada día de tu silencio muere mi corazón Cada minuto sin voz, en mi reloj sonó Cada día de tu silencio muere mi corazón Cada huella que deja, se aleja y la hierba no crece Toda aquella emoción que mostrabas y ocultas no vuelve Cada abismo que sin ningún miedo y a ciegas saltaba Hoy son cuchillos que no me clavas y eso me mata Cierras, se olvidas, borras, se escondes, esa es la causa de mis dolores Cierras, se olvidas, borras, se escondes, esa es la causa de mis dolores Cada minuto sin voz, en mi reloj sonó Cada día de tu silencio muere mi corazón Cada minuto sin voz, en mi reloj sonó Cada día de tu silencio muere mi corazón Cada minuto sin voz, en mi reloj sonó Cada día de tu silencio muere mi corazón Cada día de tu silencio muere mi corazón Cada día de tu silencio muere mi corazón La mañana en que te vi hice una firme promesa La rompí esa misma noche dejando mi puerta abierta Yo sabía que este amor era una fruta prohibida No olvidé cuando tu boca se fue redando en la mía Tus caricias me hechizaron, me desnudaste en un sueño Voy desnuda por la calle, sin Dios, sin alma y sin dueño Estaba vestida con tus besos, camino ciega y me hallaba Entre el cielo y el infierno, perdiéndome en tu mirada Palma, vamos La razón guía mi mente y la locura en mis pasos Cuanto más quiero escapar, más me encadenan tus brazos Anda, tientas en la noche, sin brújula y sin estrellas Prisionera de tu olor, ángel guardián de tus huellas En tus ojos puedo ver cómo termina este juego Con mi pobre corazón en una jaula de fuego Vestida con tus besos, camino ciega y me hallaba Entre el cielo y el infierno, perdiéndome en tu mirada Muchas gracias a Mavi, muchísimas gracias a Mavi por haber estado aquí Nosotros nos encontramos el domingo a las 10 y cuarto, más o menos después del fútbol Chau ¡Gracias! ¡Gracias!